Rey Peregrino Me están cantando en la vida Hijo de mi corazón Están pensando los años Y cuando se me tanto Tal vez me acerque el momento Y a ver decirme adiós Cuando ya no entré contigo Y eso se quilla el reto El día de ser te abrazar Y a ver este regaño Recuerda que fue tu parte El hombre que es más que amor Y a respuestas al tiempo Que se preocupó por ti Si ves, hicieras un beso Y ya no me encuentro aquí A toda mi familia Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí Mira por donde caminas Que no respare tu piel Procura seguir mis pasos Con seguirme caminé Y yo acá no me encuentro aquí tu padre, el cielo se fue conmigo. Si quisieras abrazarle y demostrarle tu amor, con esto que de esta tuyo, allá lo recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que te preocupó por ti. Si le hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu mamita, mi Dios. Estás lo que quiero decir. ¡Fuerte el aplauso bonito! ¡Fuerte el aplauso para la locura! ¡Fuerte el aplauso!